Tomás Fernández prepara ahora una exposición de sus cuadros en Sevilla. Llevo toda mi vida intentando buscar una marca y ser yo. He pasado por bastantes movimientos y ahora creo que estoy poco a poco, a mi edad, consiguiendo ser yo. Quizá por eso me joda que cuando llevo tantos años trabajando, no me gusta decir la palabra idiota de investigación, que me hago un hijo de puta esto. Una colega brasileña le advirtió de lo que pasaba. Manipulan sus cuadros, los dejan sin firma y los venden en páginas de Estados Unidos como simples láminas. Porque yo estoy seguro que no solamente me están plagiando a mí, están plagiando a muchos de los españoles que nos confiamos y que colgamos en Facebook con la simple idea de que la gente conozca nuestra obra. Ya ha tomado medidas legales, aunque no confía mucho en ellas. De hecho, casi está orgulloso de que le plagien, es signo de que su arte gusta. En cuanto a lo demás, pues sí, pues me sentí orgulloso. Porque, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que por ahora soy el único artista de Jaén al que están plagiando. Entonces, para que te diga, viva España y viva el que nos metió el puto impuesto y nos tiene arruinados. Ya no puedo explicar más nada. Aunque tenga que salir fuera de España para vender sus creaciones.